China es el principal destino de la producción del frigorífico Rondatel Sociedad Anónima, que a raíz de la suspensión, el 30 de septiembre del año pasado, debió cerrar y enviar a seguro de paro a sus 300 trabajadores. Hoy, la empresa anunció la reapertura tras recibir la rehabilitación. Bueno, hoy ya comenzaron reuniones con los diferentes departamentos de mantenimiento y de obra de la planta. Tenemos que hacer una recorrida más a fondo en la planta para ver cómo está toda la parte de cañería, toda la parte de agua y de máquina, y bueno, tratar de comenzar lo antes posible. Estamos hablando de que, bueno, esto afectó a unos 300 trabajadores más o menos. Sí, más de 300 trabajadores se encuentran en el seguro de paro, lo que será una reincorporación gradual, como a principios de 2021, que ya estuvimos un año sin trabajar, así que trabajando en el equipo todos contentos y con ganas de devolver la mano de obra a la gente. China había aplicado una suspensión a Rondatel Sociedad Anónima el 30 de septiembre de 2021, tras haber recibido en un embarque una caja que contenía material no comestible. Y tras un año casi de suspensión por parte del gobierno de China a las exportaciones del frigorífico Rondatel Sociedad Anónima aquí en Rosario, el gerente general de la empresa, Julio Ortiz, dijo que la lección está aprendida y que de aquí en más se van a extremar los controles para que algo similar no vuelva a ocurrir. Sí, sin duda que sí, ya la lección está más que aprendida y vamos a trabajar todos en eso. Por su parte la empresa también confirmó que se está trabajando en lo que será el reintegro paulatino de los casi 300 trabajadores que durante todo este tiempo, casi un año, estuvieron en seguro de paro. Sí, tenemos que sinceramente agradecer al Ministerio de Trabajo, en sí al gobierno, que nosotros con los seguros durante este año no hemos tenido problema y tampoco vamos a tener problema en los próximos seis meses, se está para votar ahora, se está para votar por seis meses más seguro de paro para la gente. En esta nueva etapa seguramente se van a incrementar los controles, nos comentaba el propio gerente de la empresa, supongo que de parte de los trabajadores también se incrementará esa preocupación porque no vaya a suceder algo similar. Y totalmente, yo creo que de esta mala experiencia tenemos que aprender todos y tenemos que concientizarnos y cambiar un poco la forma de trabajo y tener mucho más controles también por parte de los trabajadores. Desde Rosario, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.